Música Padre, muchas gracias por estar en Diario de Cuba. Muchas gracias por la invitación. En estos días se ha hablado de la posible mediación de la Iglesia Católica Cubana en el problema nacional. No es la primera vez que la Iglesia está en un proceso de este tipo, sin embargo, mucha gente se ha extrañado. La pregunta sería, en su opinión, con la información que tiene a día de hoy, ¿la Iglesia se está planteando un diálogo para qué? ¿Para la liberación de presos políticos o para la solución del problema cubano? Por lo que yo veo, hasta donde yo tengo entendido, yo creo que es un diálogo más profundo, es decir, para la solución de la situación de Cuba. A ver, estamos en un momento de estancamiento. Es decir, esto se cierra, no hay un presente y no hay un futuro. Y estamos como trabados, estamos como en un impasse donde es como una sociedad trabada. Yo creo que la postura de la Iglesia es, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a hablar con la verdad, a darnos cuenta que esto no va a ninguna parte y a ver si entre todos podemos encontrar una solución a la situación actual del país, porque es que no vamos a ninguna parte. La verdad es un término interesante, lo decía usted, vamos a retomarlo más adelante, pero para que haya un diálogo tiene que haber disposición de dos partes. No estoy muy informado de momento. Me da la impresión que la acogida de la propuesta de la Iglesia ha sido muy tibia, por no decir fría, es decir, no veo reacción. Yo creo que la Iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, que es, yo puedo mediar, yo puedo abrir un diálogo, yo invito a dialogar. Claro, si no hay una respuesta, no hay diálogo. Ese sería para mí el mayor problema, que no se acepte una disponibilidad para dialogar. En estos días se han planteado problemas, por ejemplo, con las procesiones y con algunas batallas, entre comillas, que se consideraban ganadas en el pasado, como por ejemplo el uso del espacio público, bajo autorización siempre previa por parte de la Iglesia Católica, y algunas otras cuestiones como los mensajes radiales. Sin embargo, estas pequeñas batallas que parecían ganadas en el pasado han tenido ciertos retrocesos en algunas diócesis, en algunos templos y parroquias del país este año. ¿Usted opina lo mismo? ¿Está ganada la batalla o hay un retroceso? Yo creo que con el tiempo el gobierno fue abriendo espacios donde ellos sentían que no había ningún peligro ni ningún problema. No era, o sea, yo, ¿dónde veo la batalla ganada? En un reconocimiento del Estado del derecho a la libertad religiosa. Para mí esa es la batalla ganada. Y lo repito, es que el gobierno reconozca que hay un derecho a la libertad religiosa que incluye la expresión pública de la fe. Yo creo que eso nunca estuvo. Yo creo que lo que estuvo es, bueno, la Iglesia pide esto y la decisión es política. Esto nos afecta, no nos afecta, es peligroso, para nosotros no es peligroso. Entonces, la decisión yo creo que estuvo basada en cuestiones políticas, no en cuestión de raíz. Entonces, claro, por eso cuando en algún momento sienten que puede una procesión convertirse tal vez en una manifestación o de algún modo puede ser peligroso para ellos, entonces, claro, se cierra la puerta, porque en realidad la raíz nunca fue la que debía ser. Una vez le pregunté al padre Conrado si prefería que hubiese procesiones y mensajes en la radio a otro tipo de actuaciones por parte de la Iglesia, aunque eso significara que estos mensajes en la radio y estas procesiones no se celebraran. Básicamente le pregunté si eran imprescindibles para evangelizar, que si se podía evangelizar de otro modo, pero manteniendo la integridad de la Iglesia, siempre diciendo la verdad, aunque molestara al gobierno cubano. Usted se imaginará la respuesta que me dio el padre Conrado, no se la voy a repetir, pero quiero saber la suya. Totalmente de acuerdo. Las procesiones son un modo de expresión pública de la fe, los mensajes radiales son muy buenos, pero no son imprescindibles y no son lo esencial del mensaje cristiano. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo con el padre Conrado. Yo creo que la verdad es irrenunciable por una cuestión evangélica. A ver, a Jesucristo no lo crucificaron por quedar bien con los demás, lo crucificaron por todo lo contrario, lo crucificaron precisamente por decir la verdad y era una verdad incómoda. Yo creo que partiendo desde la verdad, todo es bienvenido. Ocultando la verdad, no. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo recuerdo cuando, después de la visita de San Juan Pablo II, se restauró el día de Navidad como día festivo. Yo recuerdo que en el periódico Granma salió un titular de este tamaño diciendo que nunca había sido un problema de persecución, un problema con la religión, sino que se había suspendido la Navidad como día festivo por la zafra azucarera. A ver, eso no es verdad. Yo recuerdo que yo presenté el periódico a mi comunidad y dije, esto no es verdad. Esto no es verdad. Por tanto, no podemos partir de una mentira. ¿Qué hay que perdonar? ¿Qué hay que decir? Borrón y cuenta nueva. ¿Qué hay que decir? ¿Pasamos páginas? Sí, pero la verdad. Es como cuando a mí me dicen ahora, no es que en realidad nunca hubo una persecución contra la iglesia, no pasó nada. No, sí pasó. Sí pasó. Y hubo persecución. Yo viví esa persecución desde niño. Entonces, sí pasó. Sí había persecución. ¿A que yo tengo que perdonar eso? ¿Que yo tengo que pasar páginas y decir, me olvido de aquello y iniciamos un camino nuevo? Sí, pero sin negar lo que pasó. Yo creo que el punto de inflexión es la fidelidad a la verdad. Desde la fidelidad a la verdad, todo lo que venga. Si para que algo venga hay que renunciar a la verdad, es que eso no es evangélico. ¿Le llaman mucho de la oficina de asuntos religiosos del Partido Comunista? ¿A mí? No, a mí no. A mi obispo siempre. ¿Recibe presiones directamente? No, no. A mí no. Es decir, se quejan con mi obispo. ¿Qué le dicen? Pues, mire lo que ha escrito el padre Alberto, mire lo que ha dicho, mire lo que... Incluso un día le dijeron, y el voto de obediencia no... ya no existe. Claro, lo cual es no entender el voto de obediencia, porque que yo exprese mis opiniones respecto a la sociedad, mis redes, no tiene que ver nada con el voto de obediencia. A mí no. De hecho, mi obispo le ha dicho en repetidas ocasiones, ¿hablen con el padre? ¿Usted no le gusta lo que escribe el padre? Usted cuestiona. ¿Hablen con el padre? Y la respuesta siempre ha sido la misma. No tenemos nada que hablar con el padre. Pero a mi obispo continuamente se le quejan, continuamente lo llaman. Es como si trataran eso, de que fuera mi obispo el que me frenara los pies. ¿Has sentido que hay represalias por su mensaje pastoral? Han pasado cosas que yo no... o sea, no le doy mayor importancia. No, porque ya te digo, directamente conmigo no hablan. A mí no me llaman. A mí no me dicen nada. Pero sí continuamente es con mi obispo. Entonces, digamos, el mecanismo es indirecto. Entonces, claro, a mí no, a mí no me dicen nada. Hay cierta paralización en los nombramientos de la Iglesia Católica en Cuba. Mucha gente especula en torno a las posibles causas. Unos dicen que están esperando a que el país dé alguna muestra de cambio para renovar la conferencia episcopal. Lo cierto es que hay muchos obispos ya pasados de edad, según el derecho canónico, ya más allá de los 75 años, que están ancianos, con dolencias de salud y no se producen estos nombramientos. ¿En su opinión, qué pasa con esto en estos momentos? Ahí te tengo que decir honestamente, no lo sé. No estoy muy al tanto yo de los mecanismos, pero allí, pues, no lo sé. Mucho, mucho donde escoger no hay tampoco. Pero, ¿por qué esa demora? ¿Por qué esa falta de decisión en nombrar a alguien? No lo sé. También puede pasar, porque esto tampoco lo sabemos, que le propongan a alguien y ese alguien diga que no, porque como todo esto es secreto pontificio, esto no se publica, esto ni siquiera se comenta. Pero también podría pasar eso, que se hayan elegido candidatos y que los candidatos hayan dicho que no. También ser obispo en este momento es algo muy, muy duro, muy difícil. Una persona me comentaba que hace un tiempo, tal vez de 10 personas a que se le proponían ser obispos, dos decían que no. En Cuba. En Cuba y tal vez en el mundo. Y hoy es al revés. De 10 personas que se le propone ser obispos, ocho dicen que no. Porque, digamos, a ver, es una carga muy fuerte. Yo compadezco a los obispos, ciertamente, porque tienen que lidiar con muchas cosas y más en los tiempos que corren. Entonces, también puede pasar eso. Puede que el Vaticano haya ido proponiéndole a candidatos y que hayan dicho que no. Usted dice que no hay mucho donde escoger. Sin embargo, parece que el círculo se cierra cuando el Vaticano históricamente no ha elegido a sacerdotes críticos con la situación política del país. ¿Corre el riesgo de que las mejores mentes del país, los mejores sacerdotes, los más preparados teológica e intelectualmente no sean los elegidos para obispos precisamente por el perfil político que tienen? Yo creo que esto influye. También yo entiendo, yo entiendo que, a ver, el sacerdote por su naturaleza es el hombre de todos, es para todos, cuanto más un obispo. Entonces, yo entiendo que muchas veces cuando, por la situación que vivimos, un sacerdote se convierte en una bandera discutida y alza la voz y por tanto tiene seguidores y detractores, eso lo coloca en una postura, digamos, más, a ver, no me gusta la palabra división, pero más de... no es consenso. Sí, entonces, claro, es decir, yo puedo entender, yo puedo entender que igual una persona que ya de entrada, si lo van a elegir obispo, sea una persona que ya de entrada no tenga una buena relación con las autoridades, ahí tenemos un problema. Entonces, bien, es un tema muy complicado, pero yo pienso que también, yo entiendo esto, que muchas veces llega un momento donde uno hace ciertas opciones que te hacen ser bandera discutida, entonces, es más complejo, es más complejo elegir una persona así. Muchas gracias, padre, por sus palabras en Diario de Cuba. Pues nada, muchas gracias a ustedes.